Hola, 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 hola Suas ¿Qué te pica? El Papito Sí, señor Estamos en vivo Terminamos la semana, señores y señores Con pinta de hierro Señor, sí, en la misma Mañana grabamos podcast Tenemos grandes invitados Y el domingo tenemos podcast Yo les aviso, mañana mismo les aviso cuál va el domingo Porque así somos nosotros Somos de guapi, pum, pam, pum Saludos a Carlos A Pepe y a César A Luis López Carlos Vivero No se olviden de ver el satiric No, pilluelín María Augusta Se destapó la No le voy a quedar bebiendo la cerveza este día No puedo Yo les quedo bebiendo mis queridos amigos Bienvenidos, buenas noches, buenas noches Les quedo bebiendo, ¿saben por qué? Porque mañana grabamos podcast Y si algo he aprendido en estos años de experiencia En estos pocos años que tengo Porque obviamente yo soy un bebé Soy un muchacho Me ofendes con lo del señor papi Yo soy un muchacho Yo soy un cachorro ¿Ya te cansaste de bailar? No, pues que yo hoy día ya no Entonces si algo he aprendido mis queridos amigos Es que no tengo O sea, no puedo beber No puedo beber Yo una vez me tomé unas cervecitas Y me subí a hacer ¡Sí, debe! Quedé pésimo, pésimo Una chica me quedó viendo y me hacía así Sí, estaba mal, estaba mal Entonces no se puede Yo no puedo Admiro a la gente que de pronto puede Que puede hacer cosas Yo no Yo, uh Yo no Yo tengo que Si voy a beber Entonces yo me concentro Entonces como mañana trabajamos Todo el día El equipo de producción Todo el día Entonces para mí se me complica bastante Por eso Pero salgo del podcast Salgo ¿Cómo vas? No, no es que salgo Llego a la casa Y ¡Prepárenme esa mi chelada señora! Saludos Enarán amable señor Nelson Admirable Dice Gabriel ¿Cómo le va mi querido Gabriel? Gracias por esas bonitas palabras El próximo viernes será doble A ese Ero sí le prometo mi querida María Agusta El próximo viernes doble le hacemos Sería bueno un segmento con No sé En algún momento hacemos algún segmentito No sé Con unas bielitas Con alguien No sé Con alguien Algo nos hemos de inventar En algún momento Todo va evolucionando Por ahora Tenemos los equipos como para Hacer un programa Se ha chicado la chompa Dice Hable serio No Es que es esto Esto que yo me la estoy achicando Eso es Súbete a mi moto Es la única Es el único momento Donde le puedo poner la chompa O me la pongo para los shows Ya Me la voy a poner para los shows Aunque también tengo otro saquito Para los shows En todo caso Mis queridos amigos Saludos a Daniel A Lupe Cantos a todos los panas Que hoy están con nosotros Será posible Oiga el señor Será posible Anda dando entrevistas A todo lado Anda saliendo por todos lados Está desesperado Para tratar de levantar Un poco la imagen No lo va a lograr Si no hace algo concreto Por la gente Tiene que trabajar Por la gente Lamentablemente El presidente actual No se ocupa De la gente Muy bien Les recuerdo Mis queridos pilluelos Y vamos a revisar Un par de sketches También el día de hoy Pero les recuerdo Oye ¿Dónde está la Oye La portada Cómo me la han puesto Tan abajo Les recuerdo Que tenemos satírico Por si acaso Saludamos a Gino Freire Nuestro buen amigo Gino Que nos está colaborando Está camellándose Gino Está que sé Está Trabajando Camellando Ayudándome con los satíricos Agradecido Agradecido Con Gino Vamos a tener Muchas cosas Muchas sorpresas Tenemos tantas ilusiones Tantas cosas Que las vamos a ir Matizando poco a poco Y creo que un primer paso Es ir Trabajando con Gino Con el tema De los satíricos Me ayuda mucho Con los sketches Él va a estar Muy pendiente De aquello Y de ahí Muchas cosas más Me olvidaba De decirles Que va a tener Una función La próxima semana Con el Jack Estando pero Muy muy reconocido De la ciudad de Quito Oiga No está aquí en Guayaquil Si no Le hacíamos un podcast Le pedíamos una Una entrevista Pero no Ya Póngame la portada Mi querida producción A ver Antes Se le fue el avión a lazo El informe que desinforma Todos los pormenores Yesenia Alexandra Yesenia Alexandra Excelente Satírico Gracias No olvide de colaborarnos En el satírico Con el botón Gracias O si gustas Acá Con el Con el Superchat Ustedes saben Que nosotros Dice acá Solo para los ricos Como él Dice Solo trabaja Para los ricos Como él No entiendo eso Mi querido amigo Pero bueno Excelente Lupe Cantos Mi querido Subvega A ver Póngame la portada Antes de ir a decirle Los invitados Que tenemos para mañana Porque obviamente Tenemos personas distintas Pero Esto es importante Adelantando Lo que vamos a hablar Más adelante Esto es importantísimo Porque se configura Se configura Mis queridos amigos Lamentablemente Es una pena Es una realidad Y es una pena Porque si El servicio Está pésimo Nadie Nadie va a entrar A Apoyar eso Está malo Está horrible Pero a mi se me da tristeza Porque se supone Que debería Estar como en algún momento De su vida Fue CNT Activo De hecho hasta sirvió En su momento Para financiar Ciertas obras de teatro O sea En ese momento Había mucha plata Ahora no hay plata Ahora hay deudas Ahora hay mal servicio Y por si fuera poco Ya un entramado De corrupción Donde se habla De imposiciones De deudas ilegales Es decir Yo tengo CNT O sea Ya tengo que averiguar Si de pronto Me clavan una deuda Que no existe A veces creo Con el afán Precisamente De fastidiar y molestar ¿Bueno o malo para lazo? Muy buena pregunta Y el compadrito Del carajo Carajo Se declara inocente Él se declara inocente No que lo declara inocente Él se declara inocente Vamos a ver eso Mis queridos amigos En el programa del día de hoy Mañana Que vamos a estar A full trabajando Ustedes Pueden ayudarnos Con alguna consulta Pregunta Pero pregunta bonita Una pregunta bonita A veces la gente también Pregunta Que pueda utilizar A veces la gente también Vamos a tener mañana Como invitados En el podcast El señor Fernando Ampuero Reconocido Comunicador social Estuvo en varias Plataformas digitales Y tiene un segmento En su canal Personal de YouTube Que se llama El Micro Es informativos Que ahora he visto Que lo hace ya Más largo Porque así tiene que ser Ya le vamos a preguntar Que trabaja mucho Con el tema de la sátira Así que vamos a estar En sintonizados Con nuestro amigo Fernando Para hablar un poco De la sátira De la política De la comunicación Si se puede ser periodista Si se puede ser político Que pasa con aquello Tenemos un caso Muy puntual Jimmy Jairala Creo yo Que Jimmy va a estar Creo yo Digo yo No sé Va a estar de candidato Y de alguna u otra manera Hay esta transición Donde es ya Un prospecto De candidato Pero sigue trabajando En su página En su radio Vamos a hablar de esto Es malo Bueno Hay gente que se ha declarado Muy muy directamente A una corriente política Y no pasa nada Hay plataformas digitales Que son abiertamente De derecha Lo dicen sin ningún Ningún problema Y lo que más les llueve Son auspicios Así que Yo creería Que no hay ningún problema Vamos a conversar Con Fernando A ver que piensa De aquello Ustedes también Pueden ayudarme Con alguna pregunta Interesante Para Fernando Luego estará con nosotros Sí señor Kevin Chalco Oiga Kevin sí que tiene Canales de YouTube Oye este man Oye Hasta gamer hermano Hasta gamer Político también Sí señor Vamos a conversar Con él Todas estas implicaciones De hacer comunicación De hacer política Se puede No se puede Cuál es la línea roja Kevin tiene una audiencia Bastante amplia Muy grande Tiene como cinco canales Creo como Con corbata Sin corbata Corbata chica Corbata grande Un saludo para Kevin Oiga Y en todos los canales De Kevin Full audiencia Bastantes suscriptores Así que Bueno Vamos a conversar Con Kevin Ustedes me pueden colaborar También con preguntas Estaba indagando un poco Periodista Ganador de concurso Para que ustedes Se vayan enterando No más la calidad De invitados Que nosotros tenemos Al correo electrónico Cualquier preguntita Para Kevin Chalco Y luego Sí señor La presidenta La Podríamos decirlo Ama y señora Sí claro La mamá Podría Sí Debería ser así La mamá De la revolución ciudadana Presidenta Del movimiento Revolución ciudadana La señora Marcela Guiñaga Vamos a conversar También con ella Cuáles son Los La propuesta Que tiene Sabemos que hay Posiblemente Hay una candidatura ahí Ok Entonces Cualquier consulta Que ustedes quieran hacer Al correo electrónico Porque esto va a ser grabado Y luego vamos a programar Creo que Si no me equivoco Y si todo sale bien Vamos a ver A decidir mañana mismo Cuál es la entrevista Que sale el domingo Porque Así somos nosotros Somos locos Grabamos Mañana Y el domingo Hay podcast El domingo Hay podcast Así que pilas Ayúdennos a financiar Todos los programas Recuerden apoyarnos Con el botón Gracias Es la forma Que tenemos Y ahí la seguimos De necios Y de necios Con el programa Y por último Y por último Tenemos también A Diane Rodríguez Ella fue Asambleísta Nacional Psicóloga Y transfeminista Temas súper interesantes Importantes Desde su óptica Desde su trabajo Desde su lucha social Desde la aceptación Desde la sociedad Seguimos como Seguimos viviendo En una sociedad machista Todavía seguimos En una sociedad Que no somos incluyentes Todavía somos unos Retrógradas Yo creo que sí Yo creo que sí Y sinceramente Me entristece mucho Me duele mucho Que nuestro país Todavía sea un país Tan torpe En derechos En aceptación Oiga Y en ser feliz Por Dios En ser feliz Yo lo he dicho siempre Si la persona es feliz Que jode usted Ah Si la vecina Es Es acarandosa La vecina Es acarandosa Y no le hace daño A usted Por poner un ejemplo Y no anda Con su marido Que jode usted Bueno Preguntas para nuestros Invitados Al correo electrónico Vámonos de inmediato Con las noticias Mis queridos amigos Porque las noticias No se detienen En nuestro canal Si señor Saludamos a Diego ¿Cómo le va? María Augusta Néstor Pérez Luis López Por acá Yesenia Alexandra Perspectiva Saludos desde Acuenca Espero poder tener El placer de visitarlos En algún momento William Ush 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 Mario Yuri Bravo Súbete a la moto Dice Ya sabe Lamentable Mis queridos amigos Triste pero cierto Una realidad Que no podemos Ocultarla Un militar Escuchen esto Un militar En servicio activo Fue detenido Por formar parte De una banda De sicarios Chuti Que desgracia Oiga Que Crea lo que es Una desgracia Terrible Tremenda Pero Pero es Es así No podemos Tampoco ocultarlo Así como hay Militares Y miembros Activos de las Fuerzas Armadas Que son valiosos Que entregan Hasta su último Aliento Que Que tienen Mucho cariño Pasión Por lo que hacen Igual en la Policía Nacional También hay Mis queridos amigos También hay Elementos Tan nocivos Y pésimos Como La noticia Que le damos Que forman Parte Incluso Que son Líderes Que son Cabecillas De todas Estas bandas Delincuenciales El día Miércoles La Policía Nacional Detuvo En delito Flagrante A tres Ojetos Que presuntamente Formaban parte De una banda De sicarios En Durán Provincia Del Guayas Las autoridades Los aprendieron Luego de que Los antisociales Abrieron fuego Contra Un funcionario Del municipio De Durán Con la intención De robar Sus pertenencias Uno de los capturados Es el cabo De la Marina Pedro Chiriguay Fernández Pedro Chiriguay Fernández Alias El Gordo Me imagino Que Porque Gordo Quien se movilizaba Con dos Compinches En autos Robados Tiene más De media docena De procesos Muchos de los cuales Han quedado En indagación Previa Y ninguno Ha llegado A instrucción Fiscal El cabo Chiriguay Lidera La banda De sicarios Advirtió Edwin Ortega Marino En servicio Pasivo Por su parte La armada Del ecuador Emitió un comunicado Para confirmar Que uno de los detenidos Era miembro activo De la institución Asimismo Anunció Que dará Todo El apoyo A fiscalía Para las investigaciones Y también Tomarán Y también tomarán Las medidas Disciplinarias Que sean Correspondientes O sea Aquí la medida La única medida Que cabe Es La baja Que llaman ellos En el servicio En el servicio Militar Es lo único Lo único Que cabe Frente a este Hecho Opuesto a nuestros Principios Se iniciará El debido Proceso Acorde a los Procedimientos Establecidos En el reglamento Vigente Se lee En el comunicado De la armada Mis queridos amigos Terrible La situación Que vive La Que vivimos Miren ustedes Cuando uno cree Que ellos Son los llamados A protegernos Nos encontramos Con que lamentablemente Son Parte de Forman parte de Y eso es lo terrible Mis queridos amigos Alguien está Haciendo una llamada Lamentablemente No puedo contestar Porque estamos en vivo Y en directo Y tendrá que aguantarse El bache Hasta que terminemos El noticiero Hasta que terminemos El noticiero En la misma nota En la misma nota Mi querida producción No se me pelee Con la otra producción Porque se Hablan las greñas El único Que no hace Que tú sí haces Que no sé qué Que es desgraciado No se me hablan las greñas En el mismo En el mismo Bloque de noticias Esto se da Mis queridos amigos Lamentablemente ¿Saben por qué? Porque vivimos En crisis En una crisis Judicial Con todo el problema Que hay en el sistema Judicial Con la Corte Nacional de Justicia Con todos los miembros Y hoy por ejemplo Se suma este Pedido De que pare Esta crisis Varios abogados Que piden Incluso Juicio político A los vocales De la judicatura El Consejo Nacional La judicatura Un relajo completo Continúa la crisis Del sistema judicial La Federación Nacional De Abogados Del Ecuador FNAD Solicitó A la Asamblea Nacional Que inicie un proceso De juicio político En contra de Todos los vocales Del Consejo De la Judicatura En rueda de prensa Ofrecida este día Viernes Los representantes De este gremio De juristas Consideraron urgente Una reestructuración Del sistema judicial Y pidieron destituir A los integrantes De la judicatura Por el supuesto Manifiesto Incumplimiento De funciones Según el presidente Del gremio Manuel Huartán No es su pretensión Entrometerse En la justicia Sin embargo Solicito Que se respete El ordenamiento Constitucional Y jurídico Del país Asimismo Pidió Al Consejo De participación Ciudadana Que integre El Consejo De la judicatura Además Que se reforme El código orgánico De la función judicial Con el que se Garantice El libre ejercicio De los abogados El gremio De abogados Mis queridos amigos También Que pidió Que se reforme La ley orgánica De la defensoría pública Que delimite El ámbito De competencia De los defensores públicos Y de la red De complementaria De la defensoría Ah Ahí está jodido Ahí está jodido Porque el defensor público Tiene que hacer su trabajo Ahora que si de pronto Eso Ok Eh Si de pronto Eso está mermando El trabajo Ahí sí va a estar Bien complicado Ahí sí va a estar Bien difícil O sea Tampoco pueden pedir Una cosa de esas Por algo Hay defensoría pública Es decir Hay El derecho A la A una justicia Se da En todo ámbito Y una persona Tiene derecho A un abogado Y si no puede Pues el Estado Se lo da Y ya pedir eso No sé hasta qué punto Eso sea conveniente O sea Se supone que estamos en crisis Entiendo que tal vez El trabajo también de ellos Está entrando en crisis Entiendo Me imagino yo Por eso no sé Hasta qué punto Esto pueda darse Así arrancamos Mis queridos amigos El informativo Gracias a Víctor Guaira 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 Supay También Luis No olviden de apoyar Con el super chat Pilas Todos Apoyar Porque es importante Mantener el canal Siempre a flote Para poder seguir creciendo Y nunca desmayar Recuerden que los viernes Estamos a las 8 de la noche Y vamos de inmediato Al tema que preocupa Y claro que preocupa Porque esto a veces Parecería ser Ya parecería ser Que bien puede encajar En este momento En una alegría Para el presidente De la república Porque lo que más les gusta A este gobierno Es que la cosa pública Se destroce O sea mientras más La cosa pública Se venga abajo Gracias Gracias O sea estoy seguro Que levantan una plegaria Que terminan diciendo Amén Algo que yo estoy Totalmente en contra Porque si algo Porque si para algo Se pelea ser presidente Es para poder administrar La cosa pública Ok Y la cosa pública No es fácil Porque no es números Lo decía Mauro Esto no es de debe Haber Suma Resta Plata No plata Es seres humanos Es servicio Es conciencia social Pero lamentablemente Lamentablemente Mis queridos amigos Todo se vuelve un negocio Y parecería ser Que lo más importante Es que se acabe Cualquier cosa Que tenga que ver Con lo público Y se beneficie De manera indirecta O a veces directa Las empresas privadas En este caso Telecomunicación Hemos visto Los problemas En telecomunicación Hemos visto Cómo ha venido Bajando Los réditos Hemos visto Cómo ya Ahora mismo La empresa No sé cuánto valga Por eso yo le preguntaba Al viceministro La vez pasada Ex viceministro Le preguntaba Si la idea es Vender CNT O simplemente Desaparecerlo Porque termina Siendo estatal 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 O sea Imagínense Un sector Tan estratégico Yo a veces Me pregunto Hasta Y creo que voy a ser Muy claro Parecería ser Que no les interesa Más que llegar Un periodo Al poder Y chao Porque hasta Como política Le conviene Al gobierno Tener un sector Estratégico Como las telecomunicaciones Para el servicio De la gente Pues Hasta como política Hasta para ganar Votos Pero no lo hacen Vean como le estamos Diciendo al presidente Hasta para ganar Votos Porque todo Comunica Y la gente Lo relaciona Todo con el gobierno Actual Y si hace Cosas chéveres La gente Lo agradece Pero por el contrario Mis queridos amigos Lo que Vemos Es esta Información Fiscalía Alerta De deudas Ilegales En varios Contratos De CNT De CNT A usuarios Ok A usuarios Para entender Bien el tema A usuarios Es decir Usted es usuario De CNT Y supuestamente Del Espíritu Santo La empresa Decide A Nelson Clavarle una deuda ¿Por qué? Pues lo que sea Oye pero no tengo deuda Lo siento hermano Tienes deuda Ven para arreglar Ven para conversar La conclusión De la Fiscalía General Del Estado Es clara La Corporación Nacional De Telecomunicaciones No puede cobrar Presuntas Deudas Atribuidas A clientes Si la empresa No cuenta Con contratos Firmados Punto No hay como Perderse Y Fiscalía Tampoco puede Perderse Ahí Usted quiere cobrar Algo Presénteme El contrato María Gabriela Erazo Es uno De los Miles De ciudadanos A los que CNT Notificó De presuntas Deudas Por servicios Que asegura Nunca Contrató A Erazo La empresa Telefónica Le notificó Con una deuda De 270 dólares Por la línea Telefónica Con equipo Incluido Que supuestamente Había contratado El 28 de junio del 2007 Es decir Hace 15 años En ese caso Se habría dado Una suplantación De identidad Para adquirir El servicio La ciudadanía Acudió A varias Ocasiones La ciudadana Fue varias veces A CNT Pero la respuesta Siempre fue la misma Debe cancelar La deuda Porque el servicio Presuntamente contratado Consta en el sistema Vean como te atrapan Y no solamente CNT Ojo con esto Varias empresas De telefonía Y de comunicaciones Oiga Es un robo Esa nota O sea Ay que para salirte Ay Dios mío Para salirte Tienes que pelearte Con el operador Claro ellos no tienen la culpa Es la orden La orden de Tratar de impedir Que te vayas de la operadora Que porque se va señor Que que le pasa Que que tiene Pero díganme una cosa Que me quiero largar Y punto Así como llegué solito Me quiero ir solito Oye pero para darte el servicio En el ratito Ya no se preocupe Y el descuento Ya le hicimos el descuento En serio Así somos de rápido Oiga pero y mi billetera Ya se la guardé yo No se dio cuenta Yo cogí la billetera Y se la puse ahí Así de rápido somos Ante la negativa De la telefónica Acudió a la Fiscalía General Del Estado Organismo que El 16 de diciembre De 2021 Solicitó a CNT Los contratos Audios, videos Y documentos Que demuestren Que la ciudadana Adquirió un plan Con la empresa El 23 de diciembre El analista De postventas masivas De CNT Jimena Plaza Respondió a la fiscalía Que la entidad No cuenta con el contrato Pero que la deuda Consta en el sistema Transaccional ¿Cómo la cosa? ¿Cómo la vaina? Plaza argumentó Que hasta el 2015 Un contrato físico No era requisito Obligatorio Para acceder a los servicios Porque así se establecía En la ley especial De telecomunicaciones De 1992 ¿Cómo? Oiga Hable serio Un papelito Por lo menos Un papelito Este argumento No fue aceptado Por la fiscalía Por lo que señaló Que al no poseerse En este Un contrato Físico Ni un documento Que respalde La contratación Del servicio O plan Por parte De la ciudadanía María Gabriel Erazo Pues no tendría Ninguna deuda Consecuente Consecuentemente Mal se podría imponer Los valores De 270 dólares Porque el código civil En el artículo 1561 Invoca Que el contrato Es Ley Para las partes Enfatizó Y exhortó A la empresa Telefónica A brindar Una salida Idónea Por no Existir Un sustento Legal Para cobrar Esos rubros A pesar A pesar del pronunciamiento De la fiscalía La afectada No consiguió Una respuesta Favorable De CNT Para anular Su deuda Por lo que acudió A la defensoría Del pueblo Con la intervención De este organismo Y luego de más De más de un año De gestiones Erazo Logró Una solución Solicitaron Al departamento De comunicación Radio Pichincha Del CNT Un pronunciamiento Sobre este caso Cuatro días después La entidad Envió una respuesta Certificada Con 30 días De validez En la que señala Una vez verificada La información Que consta En los sistemas Transaccionales De la empresa La cliente No adeuda Valor alguno Por la prestación De los servicios De telecomunicaciones O televisión La ciudadanía La ciudadana Perdón Ahora está tranquila Pero recuerda Las penurias E innumerables Gestiones Que debió realizar Para anular Una deuda Que pretendía Cobrarle CNT Que nunca Había tenido Y este es un ejemplo Porque a veces Abusan Abusan Y esa es la palabra ¿Saben por qué? Porque a veces La gente no quiere Hacer gestiones Claro La señora se asustó 270 dólares Ni yo siendo Pero ¿Cómo hablamos? Pero a veces Te salen deuditas De 5 dólares 3 dólares 10 dólares Y tú dices Chutica Tremenda Cosa No me acuerdo Pero ¿Sabe qué? Ya pues si son 10 dólares ¡Pack! Oiga 10 dólares Sume pues En tantos millones Y cientos Y miles De abonados Que puede haber Por eso es que El robo En algunos sistemas Donde tienen Tienen hartos Abonados Ya saben A qué sistema El robo Es innegable Pues Cuando cogen Y te descuentan Cosas que tú No has pedido Y a veces 50 centavos 50 centavos 50 centavos Suma pues Suma ¿Cuántos casos similares Hay en CNT? Los juzgados De coactivas De la estatal telefónica Registran a nivel nacional 351 mil procesos ¿Eh? Y ellos han calculado Un valor de 116 millones de dólares ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Para decir Ahí está la plata Ahí está la plata inventada Pues la plata Que le quieren robar 116 millones de dólares Que le quieren sacar A la gente Pues del bolsillo Esto es desgraciado Vamos a ver Y cabe la pena Aquí Felicitar a Fiscalía Vale la pena Felicitar Aunque no Necesitan felicitaciones Porque es su trabajo Pero creo Para que no se Tampoco no se tienda A creer Que chica sola Es machete 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 Porque esto se da Por una denuncia ciudadana Entonces Ese es el trabajo De Fiscalía Ese es el trabajo De Fiscalía No andar ahí Con cosas políticas Raras Ese es el Los asesinatos Los crímenes Los robos Los abusos Así que De mi lado Pues ahí Para que no se entienda Que solamente Machete 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 Oiga mis queridos amigos Si les dije Del satírico Pónganme un sketch Pónganme un sketch Para divertirnos En esta noche Para todos los amigos Que nos están viendo Recuerden que pueden ir A verlo completito No dejen solo A ese satírico No lo dejen solo Pónganme Cómo vio Lazo su discurso Cómo vio La gente El discurso Y cómo vio Ver el discurso Adelante Dije adelante Dije adelante Dije adelante Como lazo Grado Solo yo Solo yo Tuvo que venir Un banquero Tuvo que llegar Un banquero Para que las cosas Cambien Hemos entregado Créditos Hemos entregado Becas Hemos entregado Presupuesto Hoy el país Es una maravilla Hoy podemos Señoras y señores Salir a comprar El pan Con mucha tranquilidad Hoy podemos Estar con nuestra Familia Comiendo en un Restaurante Sin que nos puedan Robar Qué bonito Qué alegría Porque yo Su presidente He puesto La casa en orden Yo Su presidente Nunca los he defraudado Yo Su presidente Siempre tendré El cariño De ustedes Y por eso Lucharé Siempre por la justicia Para derrotar La corrupción Serapos Como la gente Vio el informe Muchas gracias Como Carlos Vera Vio el informe Correa 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 por aquí Correa por allá Eso presidente Así se habla Salgo Correa Me acuesto Correa Me duermo Correa Compro Correa Él es el culpable Por supuesto Correa 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 Magnífico Maravilloso Espectacular Bien Así me gusta Presidente Ese es el mal De todo el Ecuador Aquí nos quieren mentir Diciendo que es la delincuencia Que es el asesinato Que es el robo Más noticias Antes Antes De continuar Mis queridos pilluelos Déjenme hacer la mención De nuestro auspiciante Por favor Como no El parqueo 24 horas San Pablo Un agradecimiento especial A quienes Pues pautan con nosotros Porque nos encanta La pauta también Si no Como sobrevivimos El parqueadero 24 horas San Pablo En Quito Mis queridos amigos Si usted está En la Magdalena Y necesitas Un espacio Súper bonito Grande Adecuado Para guardar Tu vehículo Por horas Por días Por años Si ya te hace Ya no lo quieres Tener en la casa Ven al parqueadero San Pablo Para que puedas En los teléfonos Ubicarlos Y ver el precio Más cómodo Según el tiempo Que vayas a estar Si está Ellos están ubicados En la calle Saruma y Arellano Repito Saruma y Arellano Y los números Están en pantalla Vayan mis queridos amigos Al parqueadero San Pablo Para todo vehículo Todo vehículo Ahí está Completa la pauta La pauta Gracias De verdad Las instalaciones Súper seguras Súper amables Precios asequibles Garantía de seguridad En todo caso Igual usted tiene que estar ahí Súper Súper pendiente Y conversar Verificar Ver Los servicios De el parqueadero San Pablo 24 horas Al día Omar Novoa ¿Cómo le va Mi querido Omar? Gracias por ese aporte económico Sigamos con más noticias Oiga Vea Un tema Que lo voy a tratar Es un tema Pero Que voy a hablar De dos cosas Igual Porque creo que a veces La gente se olvida De las situaciones Vea este Este dato Mis queridos Pivelos La ANT La Agencia Nacional De Tránsito Va a aplicar Nuevos bancos De preguntas Para obtención De las cédulas De conducir La Agencia Nacional De Tránsito Dio a conocer Que desde mayo En todas las oficinas De atención Al usuario De la agencia Se va a aplicar Los nuevos bancos De preguntas Para los exámenes Teóricos Que forman parte De los requisitos Para la obtención De una licencia De conducir Este nuevo enfoque Busca Que busca La institución Está orientado A mejorar Las condiciones Por parte De los conductores En temas centrales Y menos Generales Estos cambios Se ajustan A lo establecido En la ley De tránsito Y engloban Los formularios Con las preguntas Para la obtención De licencias Profesionales A1 Tipo C C1 D E G Y licencias No profesionales A, B y F Así cada banco Tendrá un promedio De 300 preguntas Específicas Por licencia Y un conjunto De preguntas De conocimiento General Los postulantes Que deseen Prepararse Para esta Evaluación Pueden descargar El documento Y realizar Las consultas Sobre el proceso Para obtener Su licencia En la página web Oficial De la agencia Una vez Que haya ingresado En la página principal Podrá encontrar La opción Licencias De conducir Allí Se van a desplegar Todos los archivos Que contienen Las nuevas preguntas De acuerdo A la licencia Requerida Adrián Castro Director Nacional De la agencia Explicó Que esta Modificación De las preguntas Se ha realizado Pensando En mejorar El carácter Analítico De los conductores Quienes ahora Deberán Profundizar Y conocer Con mayor Profundidad Ciertos Conceptos Elementales Antes de Estar Detrás Del volante Bueno A ver Ok Está Está entendido ¿No? El tema De la licencia Está Clarificado De todas maneras Ustedes pueden Entrar a Ant.gov.es La página De internet Para que ustedes Puedan corroborar Perfecto Lindo Bello Ahora ¿Hasta cuándo No se da solución A las licencias Que fueron revocadas A partir De la denuncia Ok Dice acá Mira CNT me cobró 160 Son unos ladrones Imagínate 160 dólares ¿Por qué será? Pero si fue ilegal Hermano Denuncia Hablando de las licencias ¿Por qué no se da solución Todavía A tantos y tantos casos De usuarios Que me han llegado De personas Que han obtenido La licencia De manera correcta Que han hecho cursos Que han hecho exámenes Que han hecho todo Y que se las fue anulada Luego de que Supuestamente Denunciaron el hackeo ¿Verdad? Y se acreditaron licencias Por acreditar Y se dieron Y se regalaron licencias Que asumo yo Un alto mando Y cargo De la ANT O del gobierno Que tienen el manejo De los códigos Lo hicieron Pero se Dieron de baja Como No me acuerdo el monto Pero eran artísimas Licencias Artísimas licencias Y entre ellas Muchas De las cuales Eran de manera injusta El problema Amigos Es que Para la persona Que está haciendo El reclamo Se ha vuelto Un viacrucis Cuando tiene Los documentos Tiene los papeles Tiene las certificaciones Y bastaría Simplemente Presentarlos Porque a la final Puede que de pronto Para evitar Que sigan Haciendo este acto Delincuencial De robarse Las licencias A través del sistema Hayan Hayan bajado Algunas que no lo merecían En todo caso Debería ser rápido El reintegro De la licencia Debería ser rápido Habilitar La licencia O sea Ese proceso De verificación Ese es lo que Lo que quiero decir ¿Por qué tiene que ser Engorroso Cuando tú No tienes culpa? ¿Por qué tiene que ser Impenetrable Cuando tú no has cometido Ningún delito? Ese es el problema Pero Para los señores Es más fácil Mis queridos amigos Decir No se puede Fue adulterado Usted sacó Por otro lado Y punto Lo raro Y lo irónico Que también Los comentábamos acá Era que en cambio Afuera Con los tramitadores Todo es posible ¿Ah? Todo es posible Ya Imagínense Cuántas personas Cuántas personas Que trabajan Con su licencia Hoy están paralizadas Porque el Estado Porque el gobierno Que está haciendo Su trabajo Que está bien No valida Y no revisa Al menos Certifica Que efectivamente La licencia Fue dada de baja De manera incorrecta Continuamos Saludamos A todos los panas Saludos a Mark A Gabriel A Yana A todos los panas Que nos están apoyando Con el super chat No olvide que En el botón Gracias También está habilitado La ayuda Está en el En el satírico Por si acaso Para que lo pueda disfrutar Lo pueda ver Apoyen Mis queridos pilluelos Apoyen Apoyen Y apoyen Para seguir Trabajando Y seguir adelante Oiga Oiga Y el compadrito lindo Carajo Carajo Ay no se olviden De like Cierto Importantísimo El señor Pollitt Se ha declarado Inocente Inocente No tiene maldad Fruto del amor De que amor Habrá salido Este loco Este man Este man Este man vino De la época Creo yo Si no me equivoco De Lucio Gutiérrez De por allá Este bandido Y pasó Por todos los gobiernos Por todos los gobiernos Incluido Revolución Ciudadana Carlos Pollitt Se declara inocente Si señor Porque Él Es inocente El ex Contralor general Del estado Carlos Pollitt Se declaró No culpable Ante una corte De Florida Esto por los cargos De corrupción Que le están imputando La declaración De no culpable Significa que Pollitt Niega la acusación Y exige un juicio Con jurado Ah Mira tú Así lo dijo Su abogado El abogado Del ex Contralor Howard Srednik Srednik Que creo que Es el abogado Fue el abogado De De Baby 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 Oh ¿Cómo se llama Justin Bieber Dígamosle Howard No más Howard Si vamos a hablar inglés Tú sabes que yo te canto en inglés Y no me hagas cantar en chino hermano Porque Hasta chino te canto El ex Contralor Carlos Pollitt Dejó El centro de detención De la Florida Estados Unidos Tras el pago De una fianza De 14 millones De dólares Oye Qué bestia No 14 millones De dólares Solamente para no estar preso En el El proceso de investigación O sea La prisión preventiva Que llamamos acá 14 millones De dólares Óyete Cuánta plata No Si a veces uno Mover mil dólares Uno se asusta Aquí mismo Tú vas a sacar Mil, dos mil dólares Más No te asusta 14 millones Dios mío Que se le debía Un milloncito Nomás por acá ¿Qué haría yo Con un millón de dólares? ¿Qué haría usted Mi querido pillolín Con un millón de dólares? Ah ¿Qué haría este? Me divorcio Dice el desgraciado Oye Este pobre infeliz Me divorcio Dice por acá 14 millones El ex Contralor habría utilizado El sistema financiero Estadounidense Para mover Y ocultar El lavabo De millones de dólares Provinientes De sobornos ilegales Oiga ¿Saben qué? Me causa Una curiosidad Solo por curiosidad Miren cómo es el sistema Y así son los sistemas El sistema capitalista Que ustedes saben Que yo no juzgo Absolutamente nada Pero miren cómo es el tema Estados Unidos Lo procesa Porque Lo acusa Polit De utilizar El sistema financiero Para lavar dinero Pero el mismo sistema Estadounidense Acepta Que Polit Le pague 14 millones de dólares Es decir Que el propio sistema Estadounidense Aun sabiendo Que el señor Polit Podría haber lavado dinero Le acepta el dinero Que aparentemente Es ilícito Y que ha lavado En el sistema financiero Estadounidense Es decir Para el modelo capitalista La culpabilidad Se acaba O se merma O se Baja la tensión Mientras Haga platita De por medio Chico Carajo Cállate Gordo Oye Carajo No seas sapo Oye Carajo Lucio Lucio Pila Lucio Digo yo Nomás digo O sea Si te acusan De eso Es como Es como decir Este señor Este señor Ha lavado dinero En nuestro sistema En nuestro sistema Tan democrático Tan limpio Tan pulcro Por eso Lo con Lo Le aceptamos Los 14 millones Que nos va a pagar Pero que no se le olvide Que usted es un lavador De dinero Bueno Sería como en inglés Oh yeah Oh yeah Yeah Llevar Llevar plata Llevar Sí Oh yeah Oh my Oh my God Un ratito La plata Thank you Thank you Thank you Digo Digo O sea Me asalta La curiosidad Me asalta Me asalta O sea Es que sí Pues sí o no Digo No No se habrán preguntado Así Oh Este 14 millones Para la fianza Y dijo Poli Listo Les pago Oh my God Oh my God De dónde sacar Los 14 millones Oh my God Del mismo sistema Nuestro Donde entró Y lavó Wow Pero igual Bellos y hermosos 14 millones Sensuales Venir Venir Dejad Dejad Que el billete Venga a mí Para cerrarme Pónganme Pónganme el sketch Del avión Pónganme el sketch Del avión Que ese me gustó Está en el satírico Vayan a verlo Ustedes Le ponte aquí Vayan a verlo El avión En el satírico Lazo de candidato Mis queridos ecuatorianos Ya basta Es momento de votar por alguien distinto Ah o sea que usted es el cambio Claro que sí mi estimado Que no ve como bailo Vamos por el cambio Ah o sea que usted es la opción Acuérdense del dicho Ya saben lo que nos está haciendo ganar Andrés No mientas otra vez Oye Salote Eso Eso Voten por mí Conmigo las cosas van en serio Conmigo el cambio Va porque va ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Por favor Les prometo mis queridos ciudadanos Que si yo gano la presidencia Una mejor educación Va porque va Otra vez ¿Qué es eso? Por favor ¿Qué señora? ¿Qué le pasa? Pero ya van a ver Ya van a ver Les cuento algo mis queridos ciudadanos La corrupción en la prefectura La corrupción en la prefectura Pero si vean Así son estos Todo quieren para ellos solitos Pero eso sí les voy a decir en claro Que mi fracaso Va porque va No, no, no es así No es así No es así Mi fracaso no va a ir Porque yo voy a ser un buen presidente Mis queridos ciudadanos Y voy a vender todo lo que se tenga que vender Entonces si va a vender eso del avión Va a vender el avión Así es Cuando yo esté de presidente La venta del avión Va porque va ¿Cómo son de metiches carajo? Mejor me voy a olvidar de estas peleas políticas Y me voy a concentrar en la gente Porque la gente necesita respeto ¿Alguna pregunta ciudadano? ¿Cuánto vale el litro de leche? La libre papa El fideo No, no, disculpe señor Lazo Disculpe Si va a vender el avión Díganos ¿Cómo lo va a hacer? Voy a utilizar técnicas Que solamente un buen emprendedor Sabe para vender Ese soy yo Lazo de presidente Apoya a mi banco en el avión No sé parce La verdad que no sé Mira que ese avión está ché Espérate un ratito Guillermo Cómprame el avión Todavía estoy en eso Estoy todavía Me gusta el olor que tiene la mañana Míralo Está bacán Está bien Ayombe Ayombe Cómprame el avión O sea, sí, sí Se ve bien el avión No, se ve bien Iván, por favor ¿Sabe qué? Sí, presidente Entonces, ¿qué? ¿Lo vas a comprar, Iván? Vea Yo le compro el avión Sí, señor Pues lo decido yo Sí, sí, tranquilo No, sí Ayombe Me gusta el olor que tiene la mañana Sí, 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 señor Ayombe Ahí vamos En el avión, sí Eso Gracias, gracias Por fin Por fin una promesa cumplida Me voy a arreglar, Iván Pilas con la rueda de prensa Ahí nos vemos Nos vemos Nos vemos Ya ¿Para quién me gana? ¿Qué pasó? Sí Pues anúnciale al país Que hemos comprado el avión de Ecuador Ah, carajo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ayombe Ayombe Ay, ay, ay Un osito dormilón le regalé Sí, señor Ay, ay, ay Sí, sí, sí Acordate moralito De aquel día que tuviste en un lumita Y no quisiste hacer parranda Ay, ay, ay Ok Está bien Sí, no te preocupes Lo entiendo Perfecto Señores presidentes Sabemos que han llegado a un acuerdo En su conversación Algo sabemos sobre la compra por parte de Colombia del avión presidencial de Ecuador Así es Como lo dije en mi país y como lo digo ante ustedes Hemos cumplido una promesa de campaña Ok, sería bueno escucharlo de su boca, presidente de Colombia ¿Ha comprado ustedes ya el avión de Ecuador? No, 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 no No vamos a poder Pero Iván Sinceramente no vamos a poder Y le voy a decir una vez para que no exista dudas Mientras yo sea presidente de Colombia Ese avión no se va a comprar ¿Acaso me acabas de mentir? No, no me acuerdo O sea, lo que yo me acuerdo solamente es que estaba yo ahí Ay, hombre Y dice Me gusta el olor que tiene en la mañana No le recuerdo, señor presidente Por último, para que sienta un poquito lo que siente la gente cuando usted le miente Eh, perdón Ay, ay, ay Acordate moralito Que hasta un día que tuviste en un lumita Y no quisiste hacer parranda Ay Se siente bien feo que le mientan a uno Venga, venga, varón Venga, lleve su lindo avión Tenemos un avión Venga, venga Pase, pase Conózcalo Está tanqueadito Puede ir y venir Un avión que está ya desinfectado Siéntese un poquito Ya vamos a despegar Vengan, vengan Eso sí Un dólar a la mano Un dólar Porque hay que autogestionarse Qué belleza Qué belleza Oiga, chéverísimo Disfruté mucho Disfruté mucho Grabando ese No sabía qué hacer No sabía qué hacer Y lo que se me salía Se me salía Ay, hombre Ay, hombre Acordate moralito De aquel día que tuviste en un lumita Y no quisiste hacer parranda Ay, Diosito Después yo me río De las locuras que uno hace Ok, ok No olviden que está el satírico Para que lo vayan a ver Hay otros sketches Hay otros sketches Que ni les cuento Está súper, súper chévere Póngala a mi querida producción Para que la gente lo ubique Se le fue el avión Alazo El informe que desinforma También lo tengo Lo tengo en sátira A este más de Este más de Este más de Pedro, pues Pedro Granja No sabía qué No sabía cómo hacer Pero creo que salió bien Quiero que salió bien Sí, acordate moralito De aquel día que tuviste Yo recién me entero Que es Urumita 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 es un sector De Colombia Y esta canción Era entre dos Vayanateros Que tenían bronca Y esa canción La Gota Fría Es una tiradera Como tiraderas Que hacen ahora Los raperos Pero allá en esa época Pero qué tiradera Para elegante Acá Es otro tipo de tiradera Entonces En esa bronca De cantantes De Vallenato Creo que Escalona Escalona era No, no Estoy mal yo ahí No, no era Escalona Pero Moralito era el otro Y no recuerdo Cuál era el otro Pero Este más le canta Acordate moralito De aquel día Que tuviste en Urumita Y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia O sea que el man No aceptó el duelo Moralito No aceptó el duelo Por eso le cantó Acordate moralito De aquel día Que tuviste en Urumita Y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Está grandísima Eh A ver dice Terciopelo Por favor Piolín ¿Dónde podemos ver La entrevista de Alondra a Santiago? La entrevista que yo le hago A Alondra en mi canal La entrevista que le va a hacer a Alondra Ah ok Póngame la promo por favor Esta entrevista de ser Póngame la promo Porque hay que apoyarnos Como le dije a yo a Alondra Y de mi parte Pues siempre Siempre existirá Esa colaboración Este domingo De mañana Usted me hace el favor En mi canal Y ve el podcast Que ya le voy a decir Cuál sale Y en la noche Esta entrevista En el canal de YouTube Que se llama Ingobernable Si se va a lazo Y si se va a borrero Igual nos queda una asamblea Que está totalmente desacreditada Cuál es la libertad Que ellos quieren Y cuál es la libertad Entonces que necesita Un país independientemente De un gobierno Vas a ser candidato O no ¿Qué piensas de la fama? ¿Algún sueño Que te quede por cumplir? Y en tu momento De soledad Sobre todo ¿Lo disfrutas? Este domingo 29 No se pierda Por el canal Ingobernables Mi primera cita Con Pedro Graca La mejor entrevista Que he tenido en mi vida En serio no se la pierdan Muchas gracias Qué bonito Qué bonito Yo la felicité a Londra La escenografía Me gustó mucho El matiz El color La iluminación Muy chévere Muy chévere Así que yo Como siempre lo he dicho Me alegro Vayan por favor Denle cariño Denle amor Apoyen Compartan Auspicien Créanos Mis queridos amigos Yo estoy convencido Que los productos Que hacemos Son muy buenos Y lamentablemente El financiamiento Es el punto neurálgico En donde muchos proyectos Mueren Entonces no permitamos Que esto se muera Y definitivamente O sea Si tienen alguna empresa Algo Y quieren auspiciar Mi canal El canal de Ingobernables El canal de BN Que yo sé Que también Se están moviendo Los muchachos Hacerlo Hacerlo Y no dejar Y no dejar Y darnos la mano Siempre que podamos Así que Eso es Mis queridos amigos Dice acá Dairus dice La entrevista Se me hace Muy parecida Al presidente Bukele Bueno No sé No sé Lo que yo Les invito Siempre Es a apoyarnos En todos los En todos los productos Que hagamos ¿No? Listo Mis queridos pilluelos ¿Saben qué? Yo creo que voy a dejarlo Hasta ahí Yo creo que voy a dejarlo Hasta ahí Porque tengo que Ya Ultimar detalles Para la grabación Del podcast de mañana De los podcasts Que es todo el día De trabajo Y que debemos Ultimar detalles Aprovecho la oportunidad Para Invitarlos Para primero Saludar a nuestros Productores ejecutivos Que siempre nos han ayudado No dejen de hacerlo Usted puede ser fan Destacado o productor Aquí abajo En el botón unirse Y también No olviden Que tenemos Nuestros productos Para que puedan También colaborarnos Camisetas Esta hermosa camiseta Muy bonita Muy bonita Aguantadora Ok Aguantadora No la lave nunca Eso sí Me tira Me tira 099 099 727 844 099 727 844 Para que puedan Comprar la camiseta De hablando claro Bueno En el número De marketing Ahí les dan Todos los detalles Para que usted pueda Comprar La camiseta Tenemos algunos modelos Tenemos el Será posible El Suaz que te pica el pavo Y ya me dijo marketing Que van a trabajar En otros diseños Vea por ejemplo Está la camiseta blanca Está la camiseta Será posible Está la de Suaz que te pica el pavo Si no me equivoco Ahí está Suaz que te pica el pavo Comprarito Y la taza Que también tenemos Muchos modelos Para que puedan colaborarnos Todavía no decidimos Quién va el domingo Lo vamos a decidir mañana Lo que puedo sí Invitarlos es a no perderse Las entrevistas Yo publico en la mañana 10 de la mañana Ok 10 de la mañana Yo publico Alondra va a publicar En la noche Así que Vea Usted tiene para escoger Ok Usted tiene para escoger Para deleitarse Para ver Para reírse Para conocer Para enterarse Para discutir Para entender Lo que pasa Con las personalidades Digo yo Y Pedro Granja Que es una personalidad Que se ha forjado en redes He escuchado muchas críticas Muchas críticas He escuchado peleas He visto algunas peleas Que a veces Se hacen O se crean A mí me apena mucho Sinceramente A mí me apena mucho Cuando veo peleas inertes Peleas Que a veces parecería Que van subiendo de tono Peleas De egos Creería yo Que es de egos Y siempre he creído Que para pelear Se necesitan Dos tontos Para mí Para mí es así A mí me apena mucho Me apena mucho Porque creo que Las personas Tienen que aprender A valorarse Aprender a aceptarse Y si por A o B Motivo No te agrada Alguien Lo más Que puedes hacer Es dar La indiferencia O sea Si no te gusta Alguien Si no te agrada Alguien del medio Si no te agrado Yo Lo que siempre digo O sea Quien ve un programa Que no le gusta Quien escucha A una persona Que no le gusta Y es normal Y aceptable Entonces Lo que siempre invito Yo mis queridos amigos Es a no hacerse Mala sangre Y no parar bola A mí no me gustan Muchas cosas Oiga y aún así ¿Saben qué? Cuando no me gusta algo Yo no doy por sentado Que no me gusta Por ejemplo Música Hay música Que me gusta Más que otras Por ejemplo Me gusta más El rock Me voy por esa línea Pero eso no quiere decir Que yo no voy a escuchar Reggaetón El reggaetón actual Que ya está evolucionando Porque yo En mi muchachada Me gustaba El reggaetón duro Que era el de la cripta Que era el único reggaetón Que yo conocí Y luego ya vinieron Daddy Yankee también Me quedé yo Me quedé con Daddy Yankee Con Don Omar Y luego vinieron Todos estos Reggaetoneros Que Que puede que uno diga No me gusta Pero tampoco así ¿No? Por ejemplo Bad Bunny Yo escucho críticas De Bad Bunny La verdad es que yo No puedo decir No es una canción Que yo voy y digo Póngame la canción De Bad Bunny No ¿Cuál canción de Bad Bunny? La de Esa 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 Oye Los tiempos Cómo han cambiado Uno llegaba y decía O llamaba a la radio Por favor Me pone la canción La de Ricardo Montaner Esa Y llevarte a la cima Del cielo Ahora es Disculpenme Me pone la canción De Bad Bunny ¿Cuál? Esa que dice Oiga Pero no quiere decir Que a mí no me guste No, no Yo me adapto Yo me adapto Yo podría Podría Sí, podría Claro que sí En todo caso Mis queridos amigos Gracias por siempre apoyarnos Nos estamos viendo El día lunes Mañana camillamos A full Con nuestros podcasts Chao, chao Mis queridos pilluelos Cuídense mucho Hágale suave ¡Giop! 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 Hablando claro con Nelson Salazar Te informo y me divierto a la vez Bienvenidos pilluelos Desde aquí la información ¡Giop! Hablando claro con Nelson Salazar Hasta la última gota de fangre Hablando claro con Nelson Salazar ¡Giop! ¡Giop! Hablando claro con Nelson Salazar ¡Y ahora! Hablando claro con Nelson Salazar ¡Giop!